Rápidamente vamos a ver la estima linfocítica crónica. Esto lo vimos en la patofisiología más que nada en el video anterior. Ahorita nada más es un repaso. Entonces, la estima linfocítica crónica, esta es una proliferación, proliferación neoplástica de linfocitos B maduros. Y generalmente estas células expresan CD5, a veces también CD20, y CD19. CD es Cluster Differential, esta es aquí está la célula que es el linfocito B, y va a expresar CD5, CD19, CD20, o puede expresarlos. Cuadro clínico va a ser, generalmente es un paciente de más de 50 años, generalmente es asintomático, pero si tiene síntomas, se va a presentar con fatiga, malestar en general, puede tener hepatosplenomegalia, hepatosplenomegalia, va a tener linfadenopatía, o puede tener linfadenopatía, y en casos severos de complicaciones, complicaciones es que el paciente tiene anemia hemolítica autoinmune, entonces pues va a venir con anemia, o el paciente puede tener hipogamaglobulinemia, hipogamaglobulinemia, y si tiene una disminución de las hemoglobulinas, va a tener riesgo de infecciones. Entonces, generalmente son asintomáticos, pueden tener fatiga, anemia, hemolítica, hepatosplenomegalia, linfadenopatía, e infecciones. Ahora, la linfadenopatía, esto es cuando tenemos ya nodos linfáticos crecidos, esto es porque tenemos infiltración de linfocitos B en los nodos linfáticos, y esto se llama linfoma linfocítico pequeño, de células B. Ahora, diagnóstico, entonces tenemos un paciente, sospechamos que tiene leucemia linfocítica crónica, y lo primero que hacemos, lo primero que hacemos es una biometría hemática, en donde vamos a ver que tenemos aumentada la cuenta de leucocitos, ahora específicamente van a ser los linfocitos los que van a estar aumentados. Podemos tener una disminución de los eritrocitos, si es que tenemos una anemia embolítica, también a veces podemos tener granulocitopenia, granulocitopenia, que esto es cuando tenemos una disminución de los granulocitos. Entonces, esto es cuando ya tenemos infiltración de los linfocitos B en la médula osa, y entonces ya también disminuye la producción de los granulocitos. Entonces, este es el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer. También hacemos un frotis de sangre, en donde vamos a ver células smugcell, smugcell son como células aplaspadas, que esto es un linfocito normal, se ve así. Y los pacientes adentro, o sea, en la sangre tienen circulando estos linfocitos normales, y aunque son células neoplásticas, células que están proliferando y proliferando, van a ser linfocitos que se van a ver normales. Pero, cuando hacemos un frotis de sangre, un artefacto, o sea, por accidente, cuando ponemos el portaobjetos y el cubrebjetos juntos del frotis de sangre, esto aplasta el linfocito, y generalmente no se deforman los linfocitos, pero esos linfocitos que son neoplásticos, sí se deforman, entonces, esto da una apariencia de linfocito así como aplastado, aplastado, como si fuera una dona aplastada, entonces, estos se llaman smooth cells, pero entonces, otra vez, el paciente en el cuerpo tiene linfocitos así que se ven normales, y en el frotis los vemos así, pero esto es porque estos linfocitos neoplásticos, digamos, son más sensibles, o sea, deforman más fácilmente cuando ponemos el cubrebjetos con el portaobjetos, y entonces encontramos estas células. Ahora, estoy más acertado, estoy más acertado en partes de estas células, en partes hacer una citometría de flujo, en donde vamos a encontrar proliferación de células que tienen CD5 principalmente, también CD19 y CD20. Eso es diagnóstico, ahora vamos con diagnóstico diferencial y abordaje. Entonces, diagnóstico diferencial del paciente que viene con una lucebería neofística crónica, pues el paciente puede tener otro tipo de leucemia, clásicamente leucemia mielógena crónica, esto es un diagnóstico diferencial. Otro diagnóstico diferencial es qué pacientes tienen esplenomegalia, pacientes que tienen esplenomegalia son pacientes que tienen mononucleosis infecciosa, mononucleosis infecciosa, que generalmente es por el virus de Epstein-Barr, pero también puede ser por infección con citomegalovirus. También otro diagnóstico diferencial es como tenemos linfadenopatía, diagnóstico diferencial es que el paciente tenga linfoma, linfoma de Hodkin o linfoma de no Hodkin. Entonces, estos son diagnósticos diferenciales, entonces, el abordaje es siempre pedimos biometría hemática, también podemos pedir electrolitos, una radiografía de tórax, radiografía de tórax, vamos a pedir la prueba, el monospot test, y esto es, ve si el paciente tiene anticuerpos en contra de eritrocitos de animales, como puede ser en contra de un caballo, por ejemplo, que esa es la prueba del monospot test, que lo vimos en videos anteriores, esto es para diagnosticar infección con virus de Epstein-Barr. Entonces, pedimos biometría hemática, electrolitos, radiografía de tórax, la prueba del monotest, o a veces podemos hacer biopsia, biopsia de nodos linfáticos, pero a veces tenemos ya un linfoma, pero esto casi nunca lo hacemos, eso casi nunca lo hacemos. Ahora vamos con tratamiento. Entonces, y el tratamiento depende de la fase de la que es el paciente, ya me especifico en el siguiente video vemos las fases, pero clásicamente si tenemos fase 0 o fase 1 no vamos a dar tratamiento. Si es un paciente asintomático y solamente tenemos elevación de la cuenta de leucocitos no vamos a dar tratamiento. Ahora, el mejor tratamiento es dar fludarabina, fludarabina, digamos, es el mejor tratamiento. También damos rituximab generalmente cuando las células son positivas para el CD20, estos funcionan casi igual de bien. También podemos dar ciclofosfamida y esta tripleterapia es la mejor combinación fludarabina con rituximab con ciclofosfamida. Ahora no siempre las damos juntas, pueden ser separadas. Por ejemplo, ciclofosfamida la damos en pacientes que tienen leucemia y lefástica crónica refractaria. Refractaria, por ejemplo. Rituximab lo damos generalmente cuando tenemos linfocitos positivos para CD20. También podemos dar clorambucil, pero clorambucil es menos efectivo que fludarabina. Este generalmente lo damos en pacientes grandes, o sea, pacientes, digamos, más de 60 años. También damos alimtuzumab, alimtuzumab, que es un anticorpo monoclonal en contra del CD52 de los linfocitos. Y esta la vamos a dar cuando fludarabina no haya funcionado. Entonces, si no funcionó fludarabina, damos alimtuzumab. También, si no funciona fludarabina, pues damos clorambucil, pero lo mejor es dar fludarabina. También podemos dar ibrutinib. Ibrutinib. Damos ibrutinib. Generalmente podemos combinar ciclofosamida con ibrutinib. También podemos dar fludarabina con ibrutinib. También tenemos vedamustina. Vedamustina. Vedamustina generalmente la damos en pacientes que tienen infección leve, en que tienen leucemia leve, como son pacientes grandes, o sea, de más de 60 años. O cuando el paciente es igual a un paciente grande, de más de 60 años, pero que también tiene infecciones recurrentes, o digamos que tiene recurrencia de la leucemia. Entonces, vedamustina es más que nada en pacientes grandes y pueden tener recurrencia de la leucemia. También podemos dar ibrutinib. Muchas veces combinamos ibrutinib con vedamustina. De hecho, al combinar ibrutinib con vedamustina, podemos decir que es casi igual de eficaz como si llamamos fludadabina. También, cuando tenemos que la razón por la cual el paciente tiene leucemia linfocítica crónica es porque tenemos una delisión 17p, es que tenemos una delisión de una parte del cromosoma 17, específicamente del brazo chico del cromosoma 17p, y es esto lo que nos está ocasionando la leucemia linfocítica crónica. En este caso damos venetoclax, venetoclax, entonces vamos a hacer, es un paciente, damos fludadabina y si no funciona fludadabina podemos pensar que es porque el paciente tiene la variante que sea por delisión del cromosoma 17p, y en este caso damos venetoclax. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros.